Bueno, pues aquí estamos con Nuria Vila, que no necesita mucha presentación. Lleva en este mundo, buf, tipo inmemorial. Ella monta con su marido Lucas Elías en Barcelona Horses, en Canalsina. Y un sitio maravilloso, por otra parte. Y a ver, Nuria, explícanos un poco este caballo que traes, que se llama... Se llama Ulterior Pig. Ulterior Pig. Es un caballo de 7 años, de pura raza, castrado. ¿Ha castrado? Sí, es castrado, lo cual siento por los ganaderos, pero es un alivio. Ya, ya. Porque se concentra mucho en mí. Claro. Y en los caballos de doma normalmente es algo habitual, pero no en los caballos de pura raza. No, no, nada habitual. Nada habitual, pero es un caballo de doma y, bueno, así está. Entonces el propietario es Lleguada C, de Guatemala. Tiene caballos en España, de morfológico y alguno de doma. También creo que tiene caballos en otros países. Pero, bueno. Y llegó el mes de enero, justo ahora casi un año. Y, bueno, empecé a concursar. Es un caballo que vino... Yo creo que enseguida me entendí con él. El mes de marzo ya estábamos compitiendo. Y la verdad es que es muy agradable y me gusta mucho. Es lo que te he dicho, es que se concentra mucho en mí. Intenta darme lo que yo le pido. No hay discusión. Si no lo sabe hacer, tiene que aprenderlo. Pero intenta siempre... Bueno, es un caballo de doma. Quiere trabajar. Es una pasada. ¿Tú encuentras que eso es un poquito una característica también del pura raza? Estas ganas de trabajar con... No, creo que depende del caballo. He montado muchos pura razas. Y hay algunos que son muy agradables con muchas ganas. Pero he montado alguno que no quiere hacer doma ni... No lo creo que sea una característica especial de pura raza. Ya, ya, ya. Sí, porque como constantemente dicen que el carácter que tiene, las ganas que tiene... Pues claro, tú con la barbaridad de caballos que has montado... Sí, yo monto pura raza desde que soy muy pequeña. De hecho, empecé haciendo alta escuela cuando tenía siete años y... ¡Anda! Sí, 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 los orígenes, ¿eh? Y... Claro, entonces solo había pura raza. O, como llamaban, cruzados, pero que eran anglo-hispano-árabes. Claro. Y he montado de muchos. Y de hecho, mi primer caballo de propiedad fue español. Un caballo de la yeguada de corazón. De Fernández Daza. Y, bueno, pienso que hay algunos que sirven para doma y algunos que no. También creo que desde entonces se ha creado un poco diferente. Antes había el caballo más barroco, cartujano, y luego se ha ido más al deporte. Entonces, quizá ha habido mezclas por ahí que... Más caballo deportivo ahora, también el caballo de antes, no sé. Pero pienso que el caballo tiene que ser bueno. Y la raza, pues, da igual. He montado caballos buenos de todos tipos, de todas las razas, hasta fusones. El que tiene ganas, tiene ganas, y el que no, no. El que tiene talento, tiene talento, y el que no. Eso es una realidad. Sí, me gustan todos. Mientras sean buenos, me da igual la raza. Pero me gustan de doma. Claro, exactamente. Pero tú, para ti en tu vida, ¿qué ha supuesto el pura raza español? Un poco, no solamente en tu vida, sino también en la de tu marido, y además, me parece que estáis criando también. Sí, nosotros tenemos, junto con la familia, tenemos caballos de pura raza, y criamos algunos muy buenos. Muy buenos. Máximo ha quedado justo segundo, o sea, un éxitazo, porque es nacido allí. Pero también estamos abiertos a criar caballos CDE. Ahora mismo yo tengo una yegua centroelopea, y hemos, de hecho, un hermano de utrerano, de Máximo, perdón, es el padre de la potra, y estamos abiertos a buscar caballos. Obviamente, centrarnos en nuestra raza, que la apoyamos al 100%. De hecho, estoy súper a favor de lo que pasó en el carro de todo el mundo, lo que se ha trabajado desde ANCE de llevarnos pura raza por delante de todos. Y lo digo yo, habiendo estado dos veces con caballos centroeuropeos. Pero realmente pienso que hay que luchar por nuestra raza, aunque no hay que cerrarnos fronteras, hay que intentar también criar otros. Pero hay que apoyar nuestra raza al 100%. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y además, cuando veo un poco cómo están de fuertes nuestros vecinos, los lusitanos... Es verdad, es verdad. Pero, justo para que lo... no sé si la gente lo sabrá, pero tengo ahora una alumna que cría caballos, y ella, no es de aquí, es de fuera, y tiene una yegua española extraordinaria, y le ha puesto el semental secret, y le han aprobado, si no me equivoco, se lo probaron en el Stubbuck janoveriano, creo que es en el janoveriano, no querría equivocarme, pero en un Stubbuck que no es el nuestro. Es decir, están usando nuestra raza, porque es buena. Sí, sí, sí. Yo creo que... ¿Cuáles tú dirías que son las mejores cualidades en general de una pura raza? Los que salen buenos, el carácter. Pero también hay alguno que yo he montado que ha sido muy complicado. Pero el que sale bueno, es una pasada. Mira, Máximo, por ejemplo, es que podrías montarte a un niño, o Genciano, que se ha vendido, no sé si tú sabes, a Holanda, que es ahora protagonista de una película, que es como, bueno, la película que se va a hacer viral, creo, pues es que podría montarse... Bueno, y Nuria tiene una cuñada, que es Annabelle Collins, que va a llevar, yo creo, que el único pura raza para los Juegos Olímpicos. Exacto. De momento tiene las clasificaciones y, bueno, va viento en popa todavía, el caballo es fantástico. La ubicación, yo creo que ella tiene la plaza, todavía no. Creo que sí, creo que sí. Pero tampoco lo quiero afirmar al 100%. Y es un pura raza. Sí, es un pura raza. Magnífico, magnífico. Y para ella, que es de Bermuda, ¿qué ha supuesto para ella en pura raza si de repente... Los adora. Los adora. Pero los adora a base de... No vino adorándolos. No, no, por eso. Lo ha aprendido. Lo ha aprendido, ¿verdad? Pero porque se lo han demostrado. Claro. Y su siguiente caballo es Máximo, que ahora lo ha competido Cristina, pero es el caballo de ella. O sea, que ya está... Está estufado. Y tenéis más pura raza criados por vosotros que vengan detrás, que sean interesantes. Sí, hay muchos jovencitos, hijos de Genciano. Ah, claro. También hay... La madre de Máximo tiene... Cada año saca una joya. Vienen por Osborne. Sí. ¿Te acuerdas? Que creo que lo has mirado. ¿Has estado en algún concurso? Sí, sí, sí. Claro, ha estado en la Piña de Béjar. Sí. Luego el de... Uno de un año menos que Máximo, que es Nelson. BCN también. Es alazán espectacular. Que de hecho también está cubriendo. Y ahí tenemos un montón. Combinaciones muy excitantes, a ver qué pasa. Sí, además, yo creo que cuando sois ganaderos con la visión del deporte, se hace muy interesante, yo creo, porque veis otras cosas que, bueno, que son las necesarias para hacer el deporte, ¿no? Sí, sí. La verdad es que justo, claro, aquí estábamos hablando mucho de Máximo, de la cría, y en la conversación nos emocionamos cuando hablamos, pues, ay, ahora viene este, ay, ahí este, otro, que eso, ay, usted tenía la pinta estupenda. Claro, claro. Es que la verdad es que un proyecto de cría, cada año es una novedad, cada año es esa ilusión de cómo será. Sí, sí. Claro, pues es fantástico. Es fantástico, sí. Pues muy bien, hija Nuria, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y espero que montes uno de esos superpotros también. Seguro que sí. Y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Para ti, para Barcelona Corses, que la verdad es que es un proyecto magnífico. Muchas gracias, Bobby, y tú. Con nada. Muchas gracias por tu tarea. Gracias.